Me encanta Nos hace ilusión la vuelta de navidad Igual con los risis Y estos risis además que son carísimos Bueno aún así nos han costado 130 dólares Emanemos de herenos de pretzel Súper especial, súper diferente a España En plan no lo habíamos visto nunca Es ponerla así en este baño He cogido esta taza que le tenía el ojo echado Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Estoy en la cocina que nos acabamos de levantar De duchar, de arreglar un poco Yo estoy subiendo la miniatura Han pasado ya bastante horas y ya la verdad son las 10 y algo de la mañana Y todavía no hemos desayunado Porque estamos todavía hasta aquí de ayer Yo creo que voy a hacer un café y voy a desayunar Una de mis galletas de navidad Bueno no son de navidad, mis galletas de avena Que hicimos ayer para llevar a casa de Revijose Y mirad, nos hace ilusión La vuelta de navidad Creo que siempre que vuelvo a España vuelvo bastante choc Porque eso, porque me da pena Porque suelen ser momentos como muy intensos Y pasan de estar muy rodeada a luego estar sola Y creo que me va a venir súper, súper, súper bien Tener el proyecto de la cocina Y como la ilusión de verla pintada de blanco Me hace mucha ilusión que nos haya dicho que sí Si no habéis visto el vídeo anterior En el vídeo anterior íbamos a casa de Revijose con nuestro casero Le debió dar muy buena impresión Porque no solamente dijo que sí Sino que pagaba la pintura Así que bueno, muy contento por esa parte Y nada, ahora voy a hacerme un café Voy a hacerle otro a Pau Es la primera vez que hago el café con esto aquí Digo, ¿dónde están las cápsulas? Y es que las moví aquí Me queda una Me ha tocado esta taza Me da recuerdo, me da nostalgia Mirad qué buena pinta, por Dios Pero qué pedido tenemos aquí durmiendo ¿Estás durmiendo? Veréis que Gigi va a estar aquí en 3, 2, 1 Ya está aquí ¿Dónde está mi corazón? 3 y 8 Ok, ahora que ya me he tomado el café Vamos a hacer algo Que me hace muchísima ilusión Y que ayer dejamos sin hacer Y tiene que ver con el coche Así que los que hayáis visto el vídeo anterior Seguro que ya sabéis de lo que estoy hablando Voy a ponerme zapatillas Y vamos a ponerlo, ¿no? Se lo ponemos Básicamente porque hoy es domingo Y nos vemos el sábado Y hoy sí que tenemos que hacer mandadillos con el coche Entonces hoy sí que lo vamos a disfrutar Porque tenemos que estar para arriba y para abajo Queremos comprar algunas cosas para llevar a España Tengo que devolver algunas cosas que me compré en el Black Friday Que no me quedan bien Porque no te lo puedes probar en tienda y así Y qué más teníamos que hacer Y no sabemos si de Ikea Porque necesitamos unas cortinas para poner la ventana de la cocina Pero es tan delicada nuestra ventana de la cocina Son tipo esta Pero la nuestra de la cocina es más larga Entonces no te venden este tamaño Solo que tendríamos que comprar dos No encajan Un follón muy grande Porque encima la única solución que hay Más o menos viable para que quede bien Es pedirlas a medida Y pedirlas a medida en Amazon Nos costaría como entre 200 y 300 Dependiendo de la empresa Y es como, tío, si fuera mi casa Pues todavía Pero si no una casa de alquiler Yo no me quiero gastar casi 300 dólares en una persiana No sé, tío Igual es porque Mira que estoy muy acostumbrada a tener la ventana Pues en Seattle Toda nuestra casa por un lado era abierta Y estoy acostumbrada a que nos vean Y yo casi nunca bajaba las persianas esas O sea, no las bajaba ni para dormir Pero sí que es verdad que estando en casa No es porque nos vean O que vean lo que tenemos Sino como más por seguridad Me he quedado sin batería en la cámara Y mientras la he cambiado me he venido aquí Y me he puesto con Amazon A mirar persianas de estas con Pau Y ya hemos comprado una De hecho, pues lo que os he dicho Lo que estaba diciendo allí Que no hay igual de larga Entonces hemos pedido dos Que son carísimas Bueno, aún así Nos han costado 130 dólares Las dos Y es barato Para lo que hemos visto No son las que más nos gustan Son las únicas que nos gustan Y que llegan a tiempo Van a quedar súper raras Hasta que la cocina esté pintada Pero bueno Las hemos comprado pensando En que pintaremos la cocina Son de este estilo Así de Como de bambú Y de hilitos Y ahora que ya tenemos esto hecho Nos vamos a salir al coche A ponerlo de Navidad Y de ahí nos vamos a ir a devolver El pantalón este Que os digo que tengo que devolver En la habitación del Terror Tenemos estas estanterías Que compramos Mirad Bueno, estas y estas Estas son como más de madrita Y estas son en gris Así como Sí, en gris Estas tienen las esquinas así cortadas Y estas rectas Y bueno, hemos decidido Que nos gustan más estas Así que vamos a devolver esa Es ponerla así en este baño Por aquí Con un cuadro grande encima No sé Me parece muy bonita Sí, tú la primera Tú la primera Sí Ha llegado el momento De poner esto Venga Trae esto Que es para las ventanillas Y viene aquí como Con una pinza Ahí lo voy todo al revés Ah, porque esta es la de tu lado Espérate Espérate, espérate Es la primera vez haciendo esto No nos ha salido del todo bien Venga, ahora sí Ven Me encanta No, me hubiese gustado ponerlo más alto Pero es que no se puede en este coste Mirad que bonito se ve Con la lucecita Entre comillas De navidad La florecita de navidad Y eso Bueno, tengo que cortar la etiqueta Aquí la orejita Y luego aunque esto se mueve Que bueno Se mueve Pero tiene aquí un palo Está más o menos estable Esto está súper duro aquí Y lo hemos puesto al final En la ventanilla de atrás Porque esta sí que la subimos Y bajamos Esta no Entonces ahí Como que no nos vamos a olvidar Va a estar mucho más seguro Mi parte favorita Por supuesto Es la nariz O sea, es que me muero del amor Como es de mono Esto es algo que yo siempre he querido hacer Desde que llegué a Estados Unidos Y lo veía en Navidad Me parece súper guay Súper especial Súper diferente a España En plan No lo habíamos visto nunca Yo ni siquiera lo había visto En las películas creo Cuando llegamos a Estados Unidos Siempre era Tío, qué guay Los coches disfrazados de Navidad Esta gente está loca No se los disfraza las casas Y cuando compramos el coche en agosto Ya se los dije a Pau En plan Tío, tenemos que poner esto Cuando llegue Navidad Y ahora aunque sea Pues una semana No sé Pues eso El que te haga tanta ilusión Por un rato A mí me compensa Estamos súper contentos Acabamos de salir ahora a Target Y a devolver mi pantalón Y en tal que supongo Cogeremos chocolate Y típicas cosas americanas Para llevar Porque no sabemos realmente Qué llevar Es como que este año Todos tenemos Todo lo que necesitamos Así que lo único Que nos va a reconfortar Va a ser comida Y vamos a llevar dulce y así Acabamos de llegar a casa Y os voy a enseñar Lo que hemos comprado He cogido esta taza Que le tenía el ojo echado Y me encanta Vale 5 dólares La han sacado ahora Como por Navidad Y le he cogido la misma a Pau Y va a ser por el calendario de adviento Que este año No lo estamos haciendo Pero como por tener Un detallito con él Pero vamos Me lo ha visto en el carro Al final Así que nada Pero me ha dicho Que le encanta ¿No Pau? Que los colores le gustan mucho Y a mí la mía Que me flipa Así que bueno Tazas nuevas Luego hemos cogido cosas Para Mallorca Y para Granada Yo seguramente No vaya a Mallorca Bueno seguramente El plan es que por ahora Yo no voy a Mallorca Solo voy a mi casa Y este chocolate Que a nosotros nos encanta De la marca Bar Things Con pretzel Luego estos son Unos chocolates Hawaianos Que le regalaron a Pau Una vez que en el trabajo Y nos encantaron Y ha sido como bueno Pues así lo prueban Un saco de Kit Kat De chocolate negro Para hacer con mi familia He cogido también Estos que me encantan Para mí Son M&M's De rellenos de pretzel Me gustan mucho Y los he llevado también Para probar Y otra bolsa Pero más pequeña Porque no había Del tamaño grande De chocolate Bar Things Con semillas De calabaza Con pipas de calabaza Que nos flipan Y ya está Os he dicho Que iba a devolver el vaquero Porque me quedaba grande Y era del Black Friday Y me han dicho Que me podía coger Una talla menos Y me hacían el mismo precio Así que bueno Yo encantada No hemos comido todavía Y eso que desayunamos Pasando tarde Empezamos a tener Un poco de hambre No sé si nos vamos a hacer De comer, comer O si vamos a picotear Y esperar a la cena Y no vamos a hacer nada Hasta tarde Y vamos a ponernos Con la habitación de invitados Y hemos decidido Que no, que nos vamos a quedar Tranquilitos Viendo una peli En el sofá y así Así que bueno Voy a coger esto así Que estoy incómoda ahí Eso Que voy a ponerme Ropa más cómoda A organizar todo esto Antes de tumbarme en el sofá Voy a poner esto en el árbol Pobre está un poco pelón Este año Porque no hemos puesto Todas las decoraciones Que teníamos De años anteriores Pero mirad que bonito Me encanta Está muy chulo tío Y es total Siempre nos acordaremos De este año Con eso ¿Verdad? Sí Ya me he puesto de ¿Ya te has puesto cómodo? Ya me he puesto de casa Muy bien Yo me he puesto las zapatillas Nada más entrar Pero voy a quitarme el vaquero Aquí está Pau ya Con música Preparando comida Cena ¿Qué vas a hacer Pau? Bagels Con aguacate Tomate Queso Rúcula No sé si vas a querer Tu cintura negra Yo no Están buenísimas Y ya está Ahí viene Pau Que vamos a cenar ya Aquí tiene la cena preparada Yo he estado editando Mientras Y ahora vamos a ver La noche buena Es mi condena Una serie Una peli de Netflix Navideña Es la primera Peli de Navidad Que vamos a ver La otra día Decimos un amago De una peli de Navidad Con la noche Y raga los cinco minutos Tú ya ha cenado ¿Verdad? La dejanos nosotros Tan al cantillito Son las nueve Y algo de la noche Y evidentemente Nos quedamos fritos No sabéis qué gusto Decir esta Caustico Hemos estado Por Dios Yo me desperté Pasé la peli Para atrás Y cuando me desperté Otra vez Ya estaba la música Del final O sea que no No sé si habría visto Un tercio de la película Y Pau Yo creo que lo mismo Ahora estamos terminando Cosas que tenemos que hacer En casa De Antes de irnos Bueno Estamos no Pau está Y como veis Yo ya me puse el pijama Y todo Porque ya me duché esta mañana Y me da mucha pereza Volver a ducharme Así que ya me ducharé Por la mañana Y voy a cerrar el vídeo Porque directamente Me voy a la cama Pau tiene que estar a la 8 Con Gigi En lo que os contamos De agricultura Para los papeles Para ir a España Mañana tengo un día Bastante lleno de cosas Y estoy Estaba pensando Que hoy es el último domingo Que dormimos aquí O sea Literal que el domingo que viene Ya estamos No en España Ha sido ya en Granada Y me muero de ganas Pero No sabéis cómo Ahora me está dando miedo Por la prueba del COVID Rollo Como de positivo Es que se va todo al garete Entonces bueno Pues nada eso Supongo que serán los nervios Previaje Voy a aprovechar Para cerrar el vídeo Espero que os haya gustado Y si es así Me dais un super like No os olvidéis De compartir el canal Con gente A la que pensáis Que le pueda gustar Pues eso Cómo es vivir en Estados Unidos O la mudanza Cómo es mudarte a Los Ángeles Yo que sé A los que penséis Que le puede gustar Lo que yo os comparto por aquí Y nada Que me sigáis en Instagram Y que me dejéis en los comentarios Que os ha aparecido Lo del coche Las compras navideñas Y nada más Que yo os mando Un beso súper grande Y como siempre Nos vemos en el siguiente Mañana en el mismo sitio En la misma hora Todo igual Aquí estamos Chao